Hola, buenas noches amigos del canal YouTube OZ Producciones. Nos encontramos con Doña Betsabet Lara, habitante del sector, habitante de Bogotá y defensora, por supuesto, del ecosistema global, naturalmente, porque cuando se defiende un humedal, así sea en un municipio, en una vereda, en una ciudad, es cuidar el planeta. ¿No, Doña Betsabet? Buenas noches. ¿Cuál es su queja de lo que está sucediendo aquí en este humedal en Bogotá? Ubíquenos, ¿dónde estamos? ¿Cómo llama la humedal? ¿Y a qué se debe la queja? Bueno, primero que todo, bienvenidos al Parque Simón Bolívar. Estamos, este predio, este terreno forma parte del Parque Simón Bolívar, que es el componente número 14, y por ser parque, y por ser componente número 14, son bienes de interés público. No se deben arrendar, no se deben entregar en ninguna modalidad, porque esto lesiona nuestra estructura ecológica principal de Bogotá. Esto es suelo protegido, el cual, entre comillas, nuestra gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia, suscriben un contrato de arrendamiento ilícito. ¿Por qué ilícito? Porque el objeto es un bien público. Y la causa es estructura ecológica principal, como suelo protegido. Amparado bajo lineamientos de intereses económicos. Como escucharon en grabación, hay intereses ocultos de qué es lo que quieren hacer con este terreno. Que no es terreno, es un humedal, denominado Salitre el Greco, la Esmeralda. La ubicación es calle 53 a la calle 26, carrera 60 y colinda directamente con el barrio Salitre el Greco. Existen cuerpos de agua, ya han secado los cuerpos de agua, la vida, el ecosistema, el escuchar como llora nuestras vidas. Es doloroso a las 4 de la mañana hacer un recorrido al parque, a esta zona perimetral, porque secaron nuestros cuerpos de agua. Quedan aún dos cuerpos de agua. Y las administraciones, ¿qué dice? ¿Qué dice Secretaría de Ambiente? Que esto no es humedal. Les recordamos a las entidades de carácter nacional, y vamos de carácter internacional, para cobijar y salvaguardar la vida. Si nosotros seguimos pensando y avalando este tipo de construcciones, ¿qué les dejamos a las futuras generaciones? Una segura guerra por el agua y por el oxígeno. Entonces yo sí los invito a que salgamos a las calles, porque esto no es solamente acá, en una zona céntrica, esto es cerca al CAN. Bogotá está sufriendo destrozos ambientales en toda parte de Bogotá. Hecho por el cual los invitamos, amigos, vecinos de Bogotá, así no seamos de Bogotá, dejémosle algo a las futuras generaciones, no seamos indiferentes. Hoy estamos acá disfrutando. ¿Qué les va a quedar a ellos? ¿Qué les dejamos? ¿Con qué? ¿Con la causa de qué? ¿De plata? Perdóneme. Analicemos bien. Ahora los invito a que nos sigan con este negocio, hecho por el cual no vengan al circo, ni a nada que quieran hacer en esta humedal, porque se están haciendo las acciones y se les invita a los compañeros abogados de carácter nacional e internacional para que continuemos con las acciones legales pertinentes, no seamos indiferentes. Ustedes ya han ido a hablar con las personas encargadas de los humedales en Bogotá y ¿qué han dicho de este humedal? Que no existe humedal, que esto no es un humedal. Gracias por ver el video.